Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Daniel y nosotros traemos la técnica del telar de pedal. Nos estamos visitando desde Oaxaca, especialmente desde Teotitlán del Valle. De hecho, todo el pueblo se dedica a tejer, la mayoría de las personas ahí que viven tienen el telar de pedal. El telar de pedal consiste en que su nombre, como es telar de pedal, se realiza con los pies, se teje con los pies y con la ayuda de las manos. A nosotros nos enseñan desde chicos, a mí me enseñaron mis papás. De hecho, esto es de generación en generación. Vamos pasando desde los más chiquitos hasta los más grandes, participamos en nuestra labor. Desde poder cardar, desde poder trasquilar, teñir, tejer y tener terminado el producto. Es lana y nosotros, la lana, lo primero que tenemos que hacer es trasquilar a la oveja. Después de que se trasquile, pues la lana se lava. Vamos a lavarlo al río. El segundo paso es poder cardar. Nosotros tenemos algo especial para poder cardar, donde a la lana la hacemos, les pongo un ejemplo, como el algodón se deshebra para que se haga extenso. Lo mismo nosotros hacemos con la lana, cardando, para poder hacer el hilo. Y el segundo paso también es, el tercer paso, perdón, este, teñir. El proceso del teñido lo hacemos con los tintes naturales, la cochinilla, el índigo, pétalos de rosa, la granada y todo lo que también pueda ser natural. Y lo dejamos reposando, reposar. Y después de eso, la lana se tiene que pasar su proceso para que se pueda secar. Y levantamos el hundimbre. Tenemos que levantar una cierta cantidad para poder meter en el telar hilo por hilo. Y después, el siguiente paso, pues es tejer. Tejer, ya en el telar, elaborar la pieza como el que yo tengo aquí, que se llaman grecas, los pajaritos, el árbol de la vida, monederos y todo, todo, todo. Y al final, pues si es una bolsa o si es un monedero, que es el último paso, pues ya otra persona también participa terminando la pieza, cerrando la pieza, para que al final, este, para que ustedes lo puedan adquirir. Sí, se complica a veces porque el cliente, la persona que lo adquiere, te regatea. Entonces, para nosotros, pues de mucho tiempo y el proceso que es muy extenso, para que en su momento te regatean, pues sí, es difícil porque a veces en la familia, pues es de donde todos dependemos. Nosotros, por ser artesanos, somos unas personas muy ganadoras, porque nuestra artesanía, nuestro trabajo es único y con el gran labor de hacerlo con las manos, con los pies y pues que se sientan muy orgullosos de sus raíces y de sus trabajos que hacen. Gracias.